Sara Ferguson debuta hoy con su primera novela para adultos, que admitió presenta algunos paralelos entre la protagonista Plirroja y ella misma. La primera novela histórica de Sara, Gerhard, For a Compas, está siendo lanzada hoy por la editorial líder de ficción romántica del Reino Unido, Millsy Boon. El libro, la primera ficción para adultos jamás escrita por la duquesa de York, ha sido descrito por Sara como una historia de mayoría de edad. Proporciona el relato ficticio de la vida de la verdadera tía abuela de la duquesa, Lady Margaret Montagu Douglas Scott. El libro se describe como una historia de deber, familia, amor y el anhelo de libertad e independencia de una mujer en una sociedad estricta y controladora. Es poco probable que esta haya sido la historia de Lady Margaret Sara, también conocida como Fergie por sus amigos y fanáticos, admite que los lectores pueden ver similitudes entre su tía abuela ficticia y su propia vida. Ella dijo, es un sueño hecho realidad para mí ser una novelista por primera vez a la edad de 61 años. Lockdown me dio el tiempo y el espacio para contar una historia que he querido escribir durante 15 años. Creo que la gente verá los paralelismos entre mi heroína Lady Margaret y yo, ella es pelirroja, tiene una voluntad fuerte y está guiada por su corazón. Atrae la atención de la prensa y hace carrera en la escritura. Sin embargo, Fergie pidió precaución cuando se trata de hacer demasiadas comparaciones entre ella y Lady Margaret, diciendo que este libro no está destinado a contar su historia. Ella dijo, pero en última instancia, esta es una obra de ficción y no una autobiografía. El personaje de Lady Margaret nació después de que Fergie se enterara de la existencia de su tía tatarabuela mientras investigaba su linaje en la preparación de un episodio, que nunca se filmó, del programa de la BBC Who Do You Think You Are? Hablando sobre cómo su personaje cobró vida, Sarah dijo, me fascinó particularmente mi tía abuela, Lady Margaret Montagu Douglas Scott, y la historia creció a partir de ahí. Lo que me sorprendió fue la pequeña marca que Margaret había dejado en la historia de una familia tan influyente, no pude averiguar casi nada sobre ella. ¿Qué tipo de persona era ella? ¿Por qué se había casado tan relativamente tarde? Era más o menos un lienzo en blanco. Con hechos y hechos históricos reales a mano, mi imaginación se hizo cargo. Inventé una historia para ella que incorporó personas y eventos reales. Estaba decidida a darle vida y demostrar que investigar y contar las historias de mujeres fuertes en la historia es de vital importancia. El mensaje principal que me gustaría que los lectores se llevaran de la historia de Margaret es que no importa si comete errores o no, sigue adelante y lucha por lo que cree que es su verdad. Tiene que liderar con el corazón. Personalmente, me siento más robusto, auténtico, más seguro de mí mismo y de quién soy y a dónde voy que nunca, y ese sentimiento se refleja mucho al final del viaje de Margaret en su corazón por una brújula. Si bien acaba de lanzar su primera novela para adultos, Fergie ya ha anunciado que está trabajando en un segundo libro con Mircey Boone, su coautora de Gerhardt, For a Compas, Marguerite Kay. Si bien el personaje ficticio de Sarah presenta similitudes con el autor, la duquesa está lejos de ser el primer miembro de la familia real en escribir novelas. La princesa Michael de Kent, esposa del primo de la reina, el príncipe Michael, ha escrito un total de siete libros, incluida la trilogía Anjou, tres novelas históricas ambientadas en la Francia del siglo XV. Otros miembros de la familia real han escrito libros de no ficción centrados en sus intereses, con el príncipe de Gales escribiendo sobre jardines, arte, arquitectura y medio ambiente. Meghan Markle lanzó su primer libro para niños, The Bent, en junio, siguiendo los pasos del príncipe Carlos y Fergie, quienes han publicado novelas para jóvenes. Y el príncipe Harry está trabajando en sus propias memorias que se publicarán a fines de 2022, al igual que lo hizo el ex-rey Eduardo VIII en 1951 y Fergie a mediados de los 90. La~~~ La autopsia lunar